¿Cómo se puede sustituir al capitalismo? El capitalismo de su existencia terrenal no puede ser tan abstracto. Yo creo que está en crisis. ¿Qué va a sustituir esa crisis? No creo que sea ni al comunismo, no sé qué, pero hay algo que va a sustituir. Y hay algo que es bastante cierto en la actualidad. Solamente el mercado y la necesidad del estatus, que todavía es remanente fuerte del capitalismo, porque la gente, los coleccionistas, hablan de arte como si fuesen compradores de bolsa. Pero hay, por cierto, que en la vida cotidiana cada vez hay más gente que pinta. O sea, que esa es una consecuencia de la tecnología. Hay muchos cambios totales que ha habido. Hay revolución total. Yo ya en mis años de vida he visto cambiar mil cosas.